¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues hoy os traigo el resumen de lecturas del mes de junio y de julio. Tengo que deciros que yo creía que había leído mucho menos de lo que he leído. No sé por qué estos dos meses se me han pasado como cuatro. Ya os digo, a pesar de que he hecho muchas cosas, seguramente haya sido los dos meses que más activa he estado, que más he socializado y demás. Y aún así, creo que he conseguido aprovechar muy bien estos dos meses y he leído un montón. No pensaba que había leído tanto. He leído 13 libros. Es verdad que muchos son finitos, ¿vale? He leído bastantes libros finitos, pero bueno, en definitiva son 13 historias y estoy muy contenta. Así que nada, voy a hacer un hiper mega resumen resumido para que este vídeo no se haga eterno por varias razones. Porque estamos en agosto y hace mucho calor. Hace dos meses que no grabo un vídeo y no sé qué tal me va a ir. Y seguramente cuando lleve 10 minutos hablando me va a doler la garganta. Pero bueno. Empecé el mes de junio leyendo El cuarto de Verónica de Ira Levin. Esto en realidad es una obra de teatro. Yo no conocía su existencia y no sabía absolutamente nada de esta historia. Pues me imagino que la habrán llevado al teatro. Y es una novela de terror. Podría decirse terror victoriano. Y bastante perturbadora. Ahora, me ha gustado mucho. Es una historia que es todo diálogo y te lo lees de una sentada. Y de verdad, si podéis conseguirla de segunda mano de alguna manera. O no sé si estará en bibliotecas. Os la recomiendo mucho porque tiene ahí un plot tweets. Que bueno, ahora como que no está en plot tweets, ¿no? Pero creo que en el momento en el que se escribió sí que pudo haber sido un emoji de me explota la cabeza. Después leí Donantes del sueño de Karen Russell. Esta novela de ciencia ficción publicada por Narrativa Sesto Piso. Que me recomendó mucho Toliól. Bueno, de hecho, Antonio me recomendó otros libros que sí que se pueden conseguir. No están en librerías Perse, pero bueno, se pueden conseguir. Siguen en catálogo. Y uno era de relatos y otra novela. Lo tengo ahí apuntado, no me acuerdo del nombre. Me acuerdo que aparece un cocodrilo. Bueno, el caso es que, bueno, pues aprovechando, me compré este en una de las visitas a Gigamesh, de la última que hice. Y tengo que decir que o lo leí con unas expectativas de la leche. O, bueno, no es que me haya decepcionado. Porque creo que la premisa y la idea en la que gira la historia está muy chula y me gusta cómo escribe la autora. Pero siento que, y mira que yo soy fan de las novelas cortas, ¿eh? Pero siento que ha terminado, que termina la historia en un punto en el que, bueno, no se me ocurre nada más. Lo termino aquí y ya está. Y yo amo los finales abiertos, de verdad que los amo. Pero cuando tienen un sentido. Aquí mi percepción, no sé si no lo he leído en un buen momento, pero mi percepción es que el final es como demasiado, en plan, pues bueno, tengo que presentar la historia a mi editor. Y así rápidamente, así se acaba y ya está. Y bueno, que se lo imaginen ellos, ¿no? Entonces, me he quedado ahí como a medias. Seguramente lea algo más de la autora, a ver si me gusta algo más. Pero bueno, ya os digo que la idea en sí me ha gustado mucho. Pero me ha dejado chof. Seguimos con Sundial de Catriona Ward. Yo tenía en la lista un montón de libros en la lista de espera por leer. A ver, todavía tengo muchos, pero conseguí Sundial y a ver, Catriona para mí, aunque haya 10 libros delante de este por leer, esta le sobrepasa a todos, ¿vale? O sea, yo lo siento, hay autores y autoras que pasan la cola de libros. Me ha gustado muchísimo. O sea, es que esta autora sabe crear una atmósfera tan oscura, perturbadora y muy propia. O sea, es que estás leyendo a Catriona y sabes que es Catriona. No sé cómo explicarlo. O sea, me parece flipante como no sé cuánto habrá escrito antes de empezar a publicar, pero siento que con la trayectoria, entre comillas, corta que tiene esta autora, ¿cómo es posible que haya encontrado su propia voz tan específica y tan rápido y que me fascina? O sea, me encanta. La pequeña Ed me gustó mucho y, de hecho, la ambientación, la historia y todo, todos los elementos me flipan, pero sí que es verdad que yo noté que al ser el primer libro que publicó la autora, bueno, no tiene esos giros que la caracterizan, por ejemplo, en La casa de Nidale Street o también en Sundial. Y, bueno, son giros que en realidad, aunque tú como lector ya con un bagaje importante lo intuyas antes, lo que mola es como todo el viaje y cómo llega a esos puntos de la historia, ¿no? Y me gusta, me encanta. O sea, amo a Catriona Ward y, de hecho, esta novela cuando la estaba leyendo hubo un punto en el que yo pensé ¡Guau! Es que esto, sí, es terror, pero es que se podría meter dentro de la ciencia ficción. O sea, algo distópico. Y luego me enteré que no, que lo que cuenta yo pensando que era algo que no había ocurrido es real, no es ficción. Y ahí ya es cuando flipo en colores, ¿vale? Bueno, no puedo hablar mucho más. Si lo habéis leído me entenderéis y si no lo habéis leído, pues no sé qué hacéis con vuestra vida. Y estoy pendiente de hacer reseña para Instagram, a ver si me pongo las pilas, porque de hecho la última vez que he estado en junio fue, no, la última no, la penúltima, hice fotos de Catriona, o sea, de Catriona, hice fotos de este libro. Entonces, bueno, a ver qué tal. Bueno, sigo con otra novela de ciencia ficción, Wade, si se podía catalogar dentro del bizarro. Dioses, monstruos y el melocotón es de la suerte de Kelly Robson. Esta novela, aunque la portada despiste un poco porque, pues piensas que va a ser una... O sea, yo ya sabéis que le gusta leer la sinopsis, o sea, la leo así un poco por encima, pero si veo que al principio ya me está gustando ya paro de leer para no encontrarme muchos spoilers, que a veces hay sinopsis que se las traen. Y aunque pueda parecer, o sea, yo iba con la intención de, le digo, una novela divertida, fresca. Sí, sí, es divertida, es fresca, pero también es bastante perturbadora. Me encanta la palabra. Es turbia. Hay partes turbias, o sea, alegre no es precisamente, ¿vale? Y me ha gustado mucho, yo de la autora, ¿qué había leído? ¿Había leído algún relato ya? Se me mezcla. No, es la autora de Las aguas de Versalles, que no he leído todavía. Eso, y me compré esta al final. Me ha gustado mucho, pero siento que es una de estas novelas que tengo que... Tendría que releerla para pillar bien, porque hay cosas que no he pillado. También es justo antes de irme a Valladolid, la semana hasta de junio, pues lo quería terminar, dejarlo leído antes de irme. Entonces, como que la mitad del libro así la leí en un día súper rápido y creo que me ha quedado la sensación de que era un libro para leer más relajadamente, incluso releer partes y entender bien la novela, porque al tener puntos bizarros, hay cosas que no sé si he llegado bien a entender en su conjunto, ¿vale? Entonces, creo que necesitaría una segunda relectura. Pero la primera impresión ha sido muy guay. Antes de este, leí uno por la eBiblio, que es Agatha Raising y la boda sangrienta, que es el cuarto, si no me equivoco ya. No, el quinto, el quinto de Agatha Raising. Yo tengo los cuatro primeros. El cuarto ya me dejó una sensación un poco así. Entonces, como vi que los traían por la eBiblio, pensé, pues el quinto no me lo voy a comprar, porque ya no, no, o sea, no. Es una serie muy larga de libros. Entonces pensé, no me lo voy a comprar y lo leo por la eBiblio. Si me gusta mucho, pues me lo compro. Y aunque son lecturas que disfruto mucho, a mí me relajan mucho este Cozy Mystery. Es como un momento de relax, frescura y, no sé, divertimento. Me lo paso muy bien. Entiendo que están escritos en la época que están escritos, entre los 80 y 90, si no me equivoco. Y demás. Pero es que, o sea, no los quiero comprar. O sea, yo seguramente los siga leyendo, ¿vale? Y yo los leo con crítica y los intento poner en la época en la que están escritos. Pero es que en esta, en concreto, y no creo que sea porque estaba más pendiente de si encontraba alguna cosa así. Yo he ido a disfrutar, ¿vale? Pero me he encontrado cada conversación y cada diálogo que he puesto los ojos en blanco. Entonces, me pasa que tengo un punto que no sé si realmente la autora ponía este tipo de conversaciones es para un poco darnos a entender qué tipo de personajes y gente podíamos encontrar, ¿no? En esos lugares y demás. O que eran pensamientos de la autora. Tengo mis dudas, la verdad. Aparte de eso, son libros muy divertidos y como ya os digo cómo tengo que un poco elegir qué compro y qué no, pues he decidido que esta serie no la voy a seguir comprando simplemente porque me falta espacio, lo primero, para pensar en el futuro y en esta serie tan larga. Y aunque me gusta leerlos, no creo que sea como para tener toda la colección de los libros. Entonces, seguramente los venda o los regale. Las siguientes dos lecturas que os voy a decir seguramente entran dentro de mi top, seguramente no, entran dentro de mi top de mejores lecturas de este año, ¿vale? Han sido dos lecturas muy diferentes, pero muy enriquecedoras y que me han flipado. A ver, empiezo por el libro de los accidentes de Chuck Wendin. Bien, este es un libro que yo tengo en la lista de pendientes desde hace un montón. De hecho, yo este libro lo tenía para leer en la Biblio. O sea, yo lo podría haber leído en la Biblio, ¿vale? No me lo iba a comprar. Primero, porque es un buen tocho. Y segundo, porque digo, si lo tengo en la Biblio, ¿para qué lo voy a comprar? Pero, pero el destino quiso que me lo llevase a casa. ¿Por qué? Porque la librería a la que yo solía ir aquí en el pueblo cerró por jubilación. Yo tenía puntos, o sea, dinero acumulado como en mi tarjeta de cliente. Y el día que fui a despedir la librería, pues estaba este libro y era el que me quería comprar. Bueno, en realidad eso fue el día anterior. Luego me compré otro porque ya fue como el regalo pre-cumple, ¿no? Pero eso, tenía que gastar la cartera de dinero y en ese momento lo que había, pues no sé, como que estaba ahí solitario en la estantería y justo esa semana además varias personas, no recuerdo ahora mismo quién hizo la reseña en Instagram, pero recuerdo una reseña en concreto. Ay, no me acuerdo quién fue. Bueno, recuerdo que esa persona en plan, me lo súper recomiendo, ya verás, léetelo, te va a encantar, es que es para ti. Y me dijo una palabra clave que yo hice ¡Ay, yo no sabía esto! Porque como sabéis, no suelo leer sinopsis así. A lo mejor cojo como la idea general de qué va o el género, pero no me pongo a leer. Entonces dije ¡Ah, qué hay esto! ¡Mmm, qué interesante! Bueno, me lo compré. Y este es el libro que me llevé como iba a estar la semana esa larga allí, pues dije ¡Ah, creo que me voy a llevar este! Y a pesar de ser fiestas y demás, que bueno, que podría haber, podría no haber leído apenas, ¿no? Porque estuve la mayoría de tiempo por ahí, lo devoré, me flipó muchísimo, o sea, me encanta, me encanta este escritor, quiero leer todo lo que haga, me encantan los personajes. Para mí este libro ha sido como leer dentro de un universo dark, o sea, dark la serie, ¿vale? dark, serie, alemana, viajes en el tiempo, ¿vale? Pues para mí era como estar en un escenario, en una ambientación de, de, como eso, como una historia de dark y ha sido maravilloso, o sea, me la he gozado lo máximo, así que, pues, por todas esas razones, no sé si han sido suficientes. Bueno, me ha encantado, de hecho, uno de los protagonistas, Seba, uno de mis personajes favoritos de la vida, me ha encantado, como ha estado escrito, y lo he amado, lo he amado, ya está, hace calor. Bueno, lo estáis viendo, ¿no? Madre de Isabel del Río, además, firmadico, ¡ay, qué bonito! A ver, ¿qué me pasó a mí con Madre? Bueno, ya lo sabéis, primero se publicó en catalán, yo vi la publicación en catalán, o sea, yo simplemente vi la portada, y dije, ¡uy, esto me va a gustar a mí! Y sí, esta sí que leí más la sinopsis, porque era cortita, dijo, ¡uy, esto me va a gustar a mí! Y dije, ¡qué pena que no está en catalán! Entonces, estuve a punto de comprarlo en catalán, o sea, ¡qué pena que no esté en castellano! Estuve a punto de comprarlo en catalán para leerlo, porque dije, bueno, es cortito, pero menos mal que no, porque es cortito, pero intenso. Y bueno, me dijeron que a finales de mayo iban a publicarlo en castellano, entonces dije, bueno, aunque me muero de ganas, me espero, no, a finales de mayo, a finales de abril, no me acuerdo, mi memoria se mezcla. Bueno, el caso es que se publicó tal día, yo había hecho el pedido en la preventa para que me llegase un ejemplar firmado, pero en el mismo pedido pedí la camiseta de Gigamesh, ¿qué pasa? Que todo el pedido se retrasó porque se tenía que esperar a las impresiones de la camiseta, ¿no? Entonces, pues el libro me llegó como dos semanas así más tarde de lo que yo creía que me iba a llegar, entonces yo estaba ya con el ansia, yo dije, es que no me llega, y me llegó, yo estaba con otro libro, con el de los accidentes, es cuando me llegó con el anterior, y claro, digo, pensé, no me voy a llevar este a Valladolid porque es muy funico, me espero a regresar, y aparte porque yo sabía que este libro tenía que leerlo con calma, no en una semana de estar de fiesta, y pues me lo leí al regresar. Esta mujer, o sea, voy a leer todo lo que escriba esta mujer, además a Isabel del Río la conozco y he comido con ella un día, o sea, fan, o sea, soy su fan antes de saber que era su fan. Bueno, da igual. Es que claro, es que este libro, es que es muy difícil hablar de este libro, ¿vale? Es muy difícil hablar de este libro y me gustaría, os lo prometo, leérmelo otra vez, o sea, tengo la mitad del libro sobre allá, me gustaría leérmelo otra vez así en un plis y hacer una reseña bien hecha, escrita, de las que a mí me gustan hacer así un poco más personales hablando de esta novela, ¿vale? Ese es el nivel, entonces solo os voy a decir que me ha flipado en colores y hasta aquí puedo leer y espero poder escribir la reseña y darles como más impresiones sobre ella, pero bueno, que el único fallo que es muy corta, o sea, 130 páginas, esto es muy corto, o sea, a mí no me da para, para, no, necesito algo más largo, Isabel, escribe algo más largo, no va a ver este vídeo, pero bueno. Vale, con estos dos libros estaba como empachada de grandiosidad, sobre todo con madre fue como, guaf, me ha roto el cerebro, entonces necesito algo relajado y leí uno de los libros que tenía ahí de libros veraniegos que es El verano de Raimi Nightgale de Kate DiCamillo, este lo compré el año pasado en el re-read simplemente porque lo vi y dije verano, muy veraniego esto para verano y porque al leer las sinopsis pues hablan de bueno, en realidad hablan de Pequeña Miss Florida que es al concurso donde se quiere presentar una de las protagonistas pero a mí inmediatamente la sinopsis me dio unas vibras a Pequeña Miss Sunshine que es una película que me flipa y entonces bueno pues me apetecía. Ha sido una novela muy fresca de veranito para leer de pre-adolescente creo que es una muy buena opción si tenéis hijas hijos, hijes de esa edad pues yo creo que está muy bien y nada un poco más seguramente este libro pues también lo deje para regalar porque pues ha sido cookie pero tampoco como para tenerlo ahí para siempre tengo que ir haciendo limpieza ya os lo digo bueno de este libro que os voy a hablar a continuación debería hacer reseña voy a hacer reseña de hecho tengo este y en el anterior pendiente de grabar video reseña que es algo que tengo o sea voy a hacer aunque suba todas de golpe antes de que acabe el año pero lo voy a hacer lectura conjunta del mes de julio de El Club de Bowie que pobrecico mío creo que lo estoy dejando abandonado pero bueno espero centrarme el mes que viene La plenitud de la señorita Brody de Muriel Spark vale creo que es un libro que en general nos ha decepcionado a todas pero creo que es porque por mi parte por mi parte yo me esperaba que esto iba a ser como dijo no recuerdo que lo dijo en el grupo iba a ser un club de los poetas muertos pero con chicas vale y nada que ver nada que ver porque es que ningún personaje es ejemplo de nada en esta novela es ejemplo de lo que no hay que ser como persona básicamente entonces tiene otras virtudes que me ha gustado como enfoca estos personajes y la educación en esta época y demás creo que hay mucha sátira detrás de esta historia pero ya os digo que claro yo creo que en general primero no supo como a poco la historia y nos decepcionó por eso yo creo pero bueno pues no no se puede tener todo lecturas de 10 en esta vida pero bueno no os hablo más porque espero hacer un vídeo hablando de la novela aunque sea cinco minutos más porque tampoco tengo excesivas cosas que decir de la novela pero bueno después me leí por la de biblio antes de que se enfríe el café como no tengo aquí la esta espérate es una novela de viajes en el tiempo que me recomendaron ya tiene segunda parte la tengo también aquí lo tengo guardado y lo leeré en breve ha sido una novela muy muy cozy ah mira pues joder perdón a tiempo ya la han quitado solo está en inglés pero bueno es esta de aquí pero yo me la leí aquí pero la han quitado ahora solo está la segunda de Koshikazu Kawaguchi vale pues es en realidad es una novela que está formada por historias cortas que ocurren todo dentro del mismo lugar donde ocurren esos viajes en el tiempo y me ha parecido una novela maravillosa muy japonesa en tanto en la estructura en la narración en la idea en general del viaje en el tiempo me ha gustado muchísimo y la recomiendo mucho de verdad me ha flipado aunque sea viajes en el tiempo es más tirando a fantástico que a ciencia ficción es más fantástica pero estupenda sigo con otra novela que yo había dejado allí en Valladolid esto ya fue esto ya estas lecturas han sido de julio desde desde el verano de 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 eso fue ya en julio vale y bueno pues me había dejado la novela esta de Ruth Way en Valladolid para leerla y esta es verdad que bueno pues esos días no he estado yo muy enfocada en leer he estado haciendo otras cosas y me ha durado más de la cuenta porque he leído bastante despacito relajada pero la he disfrutado mucho creo que junto a otra vuelta de llave es de lo que más me gusta de la autora me he leído otras dos novelas que bueno normal no no se han quedado así un poco en el aire pero esta me ha gustado mucho porque tiene aunque no sea Dark Academia en sí pero tiene bastantes elementos que se asemejan un poco al concepto de Dark Academia pues aunque no ocurre toda la novela pero hay bastantes situaciones que ocurren en una universidad de de Londres luego hay otra parte que ocurre en Edimburgo pues hay muchas descripciones de lugares así antiguos antiguos y de cosas así bueno que me ha dado esas vibras a Dark Academia tanto la historia como los personajes los personajes también porque hay ahí una cosita los giros me los veía venir sí efectivamente pero bueno los he disfrutado mucho o sea es verdad que al final sí que es verdad que juega un poco con que te creías que esto pero no pero sí y bueno bien o sea te va manteniendo en tensión así que muy guay sigo con otras dos novelas cortitas que estos en realidad me los regalaron mis padres aunque los elegí yo pero me dieron dinero y los compré uno es Crímenes Reales de Samantha Kolesnik de la biblioteca de Carfax esta no me acuerdo como se llama la anterior la de la portada roja con la chica esas dos son de todas las últimas que han sacado las que más ganas tenía a ver si la otra la consigo y bueno es una historia muy muy dura y muy o sea se tendría que llamar Crímenes Crueles en realidad es una historia muy turbia últimamente estoy con esa palabra turbia a mí en lo personal pues como veo bastante true crime y demás no y leerlo me afecta menos que si lo viera ¿no? suele pasarme con el terror en general pero es verdad que tiene muchos trigger warning trigger sigo sin decirlo bien trigger warning creo que es así bueno tiene tiene cositas ¿vale? entonces bueno si estáis acostumbrados a leer o ver este tipo de de historias bien pero bueno que hay escenas que pueden resultar un poco duras de leer en sí es una historia muy oscura que te muestra lo peor del ser humano la verdad no es una historia muy esperanzadora y bueno hay que tener un poco una mente despejada para leerlo pero realmente la autora engancha muchísimo o sea narra de una manera que te atrapa totalmente a pesar de lo que te está de lo terrible que te está contando no puedes parar de leer y me ha gustado mucho como ha construido los personajes la mente de los personajes y pues un poco toda la historia de como esos personajes llegan a hacer lo que hacen ¿no? wow magnífico y otro que me ha flipado sobre todo la parte final que es donde más onírica se pone la historia deberías haberte ido de Daniel Kelman esta también es una novela súper cortita que vi recomendada en el instagram de Laila Martínez que es la escritura de Carcoma una de mis novelas favoritas del año pasado entonces pues cuando veo algún libro así que ella recomienda sobre todo si es terror me lo apunto porque sé que va a acertar y efectivamente es una novela de casas encantadas bueno si me veis con menos luz y más sudorosa es que del clip anterior a este ha pasado media hora en la que yo creía que había terminado de grabar me he ido a correos correos estaba cerrado porque cierran en agosto por las tardes y con las mismas me he vuelto a casa esto es para youtube pero bueno bueno como os decía esto es una historia de casas encantadas ya no recuerdo lo que os había dicho me había quedado muy bonito el caso es que me ha gustado muchísimo sobre todo la parte final en la que pues se va todo mezclando y el autor cada vez nos mete en una situación más asfixiante no podemos salir es una sensación de angustia de terror y vamos me ha encantado creo que una adaptación a pantalla de esta historia sería espeluznante de hecho no sé si al final se ha grabado pero mientras os lo estaba contando antes se me habían puesto los pelos de punta y eso que hace mucho calor me habían dado escalofríos de recordar esta historia así que creo que merece mucho la pena casas encantadas siempre es bien pero es que además la manera en la que está escrita y como te va metiendo dentro de este ambiente tan angustioso es increíble os dejo con la Laura del pasado bueno hasta aquí mi grab up de junio y julio espero que os haya gustado me ha gustado volver a grabar estaba un poco de caída últimamente y pensé pues que me suele pasar que cuando tardo mucho en grabar y regreso a las grabaciones me cuesta muchísimo como empezar a hablar y hablar de una manera fluida y de no trabarme y de explicarme bien pero bueno creo que este vídeo ha quedado bastante bien a pesar del calor y de que no me había preparado absolutamente nada de lo que iba a decir de los libros yo sí a la aventura siempre así que nada bueno nos vemos en el próximo vídeo que espero que sea más pronto que tarde y nada un abrazo adiós y Gracias.